5 Lugares Turísticos de Nicolás Romero que tienes que visitar Arcos del Sitio El parque ecoturístico de los Arcos del Sitio alberga una de las estructuras más imponentes de Latinoamérica Hablo de los afamados acueductos Arcos de Chalpa que si bien geográficamente están situados en el municipio de Tepotzotlán al ser parte del ejido de San Francisco Magú los hace parte de nuestro Nicolás Romero junto con sus 62 metros de altura y sus 430 metros de largo que albergan a 43 arcos divididos en 4 niveles que hace unos cuantos años tuvieron la misión de transportar el agua del río del Oro en Villa del Carbón al Colegio San Francisco Xavier construidos a lo largo de 87 años por la Orden Jesuita de México y después por campesinos y obreros de la comunidad convertido en parque ecoturístico después de tantos años que el agua pasara por su superficie el parque es administrado únicamente por habitantes del pueblo de San Francisco Magú y ofrece a sus visitantes un recorrido por donde transitaba el agua además de poder disfrutar de otras actividades como el salto en tirolesa, puentes colgantes, alberca, lanchas, paseos a caballo e incluso zonas de acampado con costos variables dependiendo la actividad y por si te quieres animar los arcos del sitio está ubicado a aproximadamente 40 minutos del centro de Tepotzotlán y aún ahora del centro de Nicolás Romero las truchas ahora que si hablamos de tradiciones no puede faltar un platillo que bien podría considerarse típico de nuestro Nicolás Romero pues a lo largo del territorio municipal principalmente en la zona de Cahuacán y Transfiguración existen al menos 33 criaderos de truchas en los que los visitantes pueden acudir a degustar este platillo en cualquiera de sus deliciosas presentaciones mientras disfrutan de una estancia en la naturaleza además de las distintas actividades que cada criadero tiene para sus visitantes y si deseas visitar en familia o con los amigos alguno de los criaderos de truchas el gobierno municipal pone a la disposición del público en general el mapa truchero de Nicolás Romero que con ayuda de alguna aplicación de logística te ayudará a llegar a los criaderos Muteici el 7 de enero del año 2013 la Asociación Civil Pro Valores San Ildefonso y la fábrica de tejidos de lana de San Ildefonso se unieron para crear el Muteici Museo Textil Industrial de San Ildefonso el cual tiene como misión recuperar, resguardar y difundir la historia de la fábrica más importante de nuestro municipio la fábrica de hilados y tejidos de San Ildefonso como fue conocida desde su fundación cuando en 1847 Archibald de Hopp y compañía llegaron a levantar la fábrica y el pueblo ambos esenciales para que años más tarde Ernesto Puyivet iniciara la revolución industrial de Nicolás Romero con las hidroeléctricas y el ferrocarril de Monte Alto la historia de una fábrica, de un pueblo y de todo un municipio es lo que puedes encontrar en el Muteici recorrido que alberga todo el proceso de la producción de hilados en la fábrica el funcionamiento de máquinas fotografías icónicas de la comunidad y mucho, mucho más ubicado en la calle Jaimen 1, número 1 en San Ildefonso, Nicolás Romero abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde Cine Hidalgo ubicado a 16 kilómetros del centro de Nicolás Romero en el pueblo de Transfiguración el Cine Hidalgo construido en 1910 como cine y monumento conmemorativo por el centenario del inicio de la lucha de independencia de México es un destino obligatorio que toda persona tiene que conocer pues a pesar de encontrarse en ruinas desde hace muchos años debido al abandono la estructura conserva muchos de sus detalles originales y que lo hicieron único y que afortunadamente hoy aún podemos visitar totalmente gratis pero tratándolo con el debido respeto para que este recuerdo nos dure por muchos años más bosques ahora si bien lo único que quieres es alejarte del estrés del mundo exterior tienes que darte una vuelta por los bosques de nuestro bellísimo municipio los cuales abarcan prácticamente la mitad del territorio municipal desde imponentes vistas en la cima de un cerro manantiales de agua rodeados de una flora y fauna única extensas llanuras para un día de campo en familia y si es mitad del año incluso puedes adentrarte en el bosque para recolectar los famosos hongos silvestres en una aventura muy especial y alejada del mundo exterior pero eso sí, procurando mantener la belleza de nuestros bosques ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!